creo que mi gente estamos aquí un nuevo vídeo ustedes saben tranquilito la planta como es si la llamo pero no con la grande sagrada no la podemos perder ustedes me gustan los vídeos mi gente suscriban se activan la campanita notificaciones comenten los vídeos con la plantilla para allá para el verdadero bloque no que lo que es mi gente ya subimos la azotea la verdadera planta por la por ahí vamos buscar a otra vez te vamos a la ya primero nunca la otra o mirendoa y negra miren una negra y un problema y una vez hay pares miren otra ya esa negra que manda en eso y otra por allá abajo bueno mi gente le vamos a dar para arriba la blanquita al blanca no se transparente de mi gente para que en claro la transparente con negro de nosotros la vamos a dar para arriba eso de uno de él me gusta los vídeos suscribas activa la campanita notificaciones activo todo el tiempo está mandando una mandando una negra mi gente está mandando una una negra porque el que hay aquí la manda la manda la que mandamos la primera mi gente ya mandamos la primera que mandamos la cayó sola cayó sola ya mandamos la primera mi gente ya va una cayó solo en la mano tuya tuite ya se fue la primera mira hilo blanco tiene yo sabía que yo estaba viendo un hilo dale de una vez también dale de una vez no andamos en el ojo la bola a ella bueno mi gente la geo con otra hora vamos a ver que lo que le me gusta a los vídeos mi gente que ya mandamos una que cayó aquí solita tirando cabeza el ajeando que estamos un guiso picante que tenemos y bala de nosotros en 30 hay a bola la otra por la la otra que cayó aquí la volante una por la otra hola guiando mi gente de la cabeza que la queremos la de mata muy lejos con la misma tiene que tener más cerca para que la cabeza ahí es que yo la quiero ahí que yo la quiero mi gente que lo que hay que yo la quiero que lo que o hulto la planta me gusta la planta mi gente trajimos la planta que lo que mueve que fue lo que trajimos dejame ver qué fue lo que trajimos ay mi madre una estrella porque trae un bulto mi gente linda que está llevando llevando con la que cayó llevando con la que cayó no diga eso que rifón a la máxima pero la buscaron o hicieron otra sí miren esa como la están volando y qué bonita es alguna que estamos haciendo con los subor y está tienen que estar bien atrás hicieron una igualita porque rifón se la quemó ahorita ahí viene la gente la gente muerta y si eso yo los suscriptores le dimos ahorita un chiste el candado es que la banda mi loco tú no sabes y quedaste la vez está borrando es rifón en la máxima la planta mi gente bueno mi gente ya para la pájara donde se enreda ya ustedes saben aquí está una que la abuela ahora el menor rifón mogola esa ahora hoy ya se fue a por soltar de pinga es sólo ande en eso o y dónde está que lo que no la veo miren la y mi gente que la vieron y el menor voló la planta de la rica está volando la de la hora la que nos llevamos también se fue que lo que sin echarla se fueron se ponen las dos pájaras allá o hultos ya le dio para arriba el candado la verdadera planta o que van a ver quemaron esa mi gente va que es la pero en la ya como va bien en la ya como va la quemaron durísimo loco durísimo miren que ni se ve adiós ya le dieron la planta ustedes saben de nosotros la cuarta dan lado planta de nosotros mi gente no o es no mandan una vez y las llamó o si no volamos la grande ечas 23 2 3 2 2 3 2 2 2 suscríbanse mi gente no lo olviden, activen la campanita de notificaciones, comenten los videos, dejen su like, su me gusta, a dos plantas de nosotros, esperando que no manden una, a ver que es lo que es, esperando que no manden una mi gente, ustedes saben, todo frio, a ver si le damos durísimo para abajo de nuevo. El candado no aburto mi gente, activo. Gracias. 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 Ah, que tú estás lajeando con otra verde, eh, candado Es que ellos no la meten No la meten, loco, no están en eso nada No están en eso nada Se la de nosotros, ¿qué pasó ahí? No, no Ustedes saben, mi gente, suscribanse, activan la campana de notificaciones Dejen su like, comenten los videos, activan el canal Ustedes saben a cuartas del próximo video, mi gente Con la pájara aquí que está casi en el aire, no bulto No, 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 no